¿Cómo era la Liga MX la última vez que Chicharito jugó en ella? Javier Hernández regresa a Chivas después de 14 años y mira que el fútbol mexicano ha cambiado en muchas cosas. Su último torneo fue el Bicentenario 2010, cuando apenas tenía 21 años y se fue como una joven promesa al Manchester United. Ahora vuelve para el clausura 2024 como el máximo goleador de la selección mexicana y leyenda del balompié azteca. Pero bueno, ¿cómo era la Liga MX antes de que se fuera Chicharito? Todavía existía el ascenso y descenso. En ese año, Indios de Ciudad Juárez perdió la categoría y hoy ya no existe. Además de ellos, también estaban Tecos, Monarcas, Jaguares y Atlante, a quienes se les extraña en la Liga MX. Tigres peleaba por no descender, incluso se salvó de la quema un año antes. Hoy es el equipo de la década y uno de los más ganadores del fútbol mexicano. El formato de clasificación era aún por grupos y de los 18 equipos, solo 5 no tenían técnico mexicano. Toluca fue campeón en ese Bicentenario 2010, sin saber que ese sería su último título hasta la fecha. La marca deportiva que más equipos vestía era Atlética, con 7. Chivas era el equipo con más títulos de Liga MX con 11 y le seguía la América con 10. Hoy en día, el Guadalajara tiene 12 y las Águilas ya 14. Han sido muchas cosas las que han cambiado en el fútbol mexicano desde que se fue Chicharito. ¿Tú qué otra cosa recuerdas que haya cambiado?